Saludamos esta mañana a Kirsaida Rodríguez, que nos tiene consejos para lucir espectaculares durante las fiestas navideñas. Hello, ¿cómo están? Bienvenida. Y yo me siento como el Espíritu Santo, aunque no esté en el centro. Muy, muy, muy. Cuéntanos, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, yo les traje hoy cómo podemos, si vamos a salir de trabajo y vamos a ir a nuestras fiestas de trabajo, cómo podemos modificar un poquito el look sin tener que ir a la casa a cambiarnos. Eso, mi primer look aquí, tenemos a una chica preciosa, Neida, nuestra primera modelo, que tiene un vestido bien sexy, pero ¿cómo modificar esto para ir al trabajo? Yo diría cambiar la chaqueta, o sea, ya para que no se enseñen más tanto los bustos y quizás un poquito más tapadita. Ya si va para la fiesta de la Navidad o del trabajo, de la compañía, como anoche, que ustedes se veían fabulosos, ya se pone algo más extravagante, como esta chaqueta de lentejuelas que tenemos, que se está usando mucho la lentejuela para estas épocas. Y los botines pueden mantenerlo para el trabajo. Si quiere llevar otro tipo de zapato, ya sea una sandalia para que se vea más sexy, también pueden hacerlo. Lo único que yo recomiendo es la chaqueta y quizás estar un poquito más tapada para el trabajo. Para el trabajo. Yo creo que ya no tiene accesorios arriba ni nada. No, porque ya que el vestido tiene un zíper, claro, no vamos a hablar de eso, es un accesorio en sí, eso no queremos poner mucho y la lentejuela en sí es un accesorio que es muy llamativo, eso no se puede poner mucho. Pero para el trabajo una chaqueta negra y los mismos botines o unos zapatos negros, unos pumps, ya se va a ver más formal para el trabajo. Excelente. Seguimos con el próximo look. Gracias, Eneida. Y aquí tenemos a Cristina, nuestra vea modelo, otro vestido un poco corto. ¿Cómo podemos modificar este vestido? Yo diría poner los... Medias panties o los leggings. Los leggings o las medias panties. Ya cuando va a salir fuera del trabajo, se quita las medias panties de un pronto en el baño y pone otro tipo de zapato. En esta ocasión tenemos el leopardo, si podemos mirar bien. El leopardo está muy de moda también, es un que se accesoriza muy bien para este tipo de vestido que es tefana, señores. Y el negro que siempre va con todo. Claro, el negro va con todo y es bien sexy. Si ella se viera un poco, miren qué lindo. Ah, abierto atrás. Así no se puede ir a trabajar. Sí, pero... Bueno, depende. Pero, claro, ¿cómo podemos modificar esto para el trabajo? Otra chaqueta, señores. La chaqueta siempre saca uno de todos los problemitas como este. So, una chaqueta y muy bien para el trabajo. Seguimos ahora con el siguiente. Aquí tenemos... Llegó la presencia masculina. Ahora sí. Aquí tenemos a nuestro modelo, Edwin. Claro, él va para su trabajo. Me gusta la pinta. Una chaqueta, como dice. Pero aquí, ¿cómo podemos...? Tú sabes, él se puede quitar el chaleco que tiene puesto para que ya se vea menos formal. Y me gustó que tiene, si se dan cuenta, tiene la... La corbata. La corbata con estrellas. Eso le da como ese pop para que se vea bien chico cuando esté en la fiesta y no se vea tan aburrido. Como tú te veías anoche con esa chaqueta de... Como de burgundy, me encantó porque es un look que se ve diferente. Diferente. No vayan tan formal de negro. Ahora, el próximo look me encanta, ¿eh? Debo decirte. Lady in red. Porque me encanta la combinación del morado con el rojo. Claro que sí. Las chicas siempre creen que el rojo con el negro, el rojo con el oro... No, olvídense de eso. Pongan sus zapatos de color, miren, yo ando con negro y azul. Siempre modifiquen un poquito. Mira que a ti con azul y rojo. Siempre modifiquen los tonos de los diferentes colores que se van a poner para las épocas. En esta ocasión, ella está enseñando un poco de piel. De nuevo, ¿cómo podemos ir al trabajo? La chaqueta. La chaqueta negra siempre nos ayuda. Una chaqueta de otro color, quizás quitarse el necklace y otra diferente. ¿No sería muy atrevido? ¿Podemos ponerle al resto del grupo también? Claro que sí. No, no sería tan atrevido. Ella se puede poner diferentes colores de zapatos, no tiene nada que ver con la época. Yo creo que la época navideña no significa rojo, rojo, rojo y un color standard, sino siempre modificar y usar diferentes, como el pana, la lentejuela, los diferentes colores y vestidos y accesorizar y verse bien porque ya no están en el trabajo, sino que van para la fiesta. Hablando del rojo, yo quiero preguntarle justamente a uno que ha sido parte de la furia roja, ¿cuáles serían sus colores predilectos? Y sobre todo porque nuestro amigo Raúl, él siempre tiene que vestir bien chic para donde quiera que se mueve, ¿verdad, Raúl? Hola, muy buenas. ¿Qué piensas tú entonces? ¿Cuál sería tu look preferido, Raúl? A mí me gusta mucho el rojo. ¿Te gusta mucho? A mí me gusta mucho, Ana. Tú sabes que rojo es el color oficial de España, ¿no? Claro, claro que sí. Están todas guapísimos, ¿no? Pero bueno, me quedaría con la de rojo, la modelo de rojo. ¡Ah, lo digo! Bueno, gracias. Por cierto, el maquillaje es espectacular. Pachi, muchas gracias por el maquillaje. Su información está en la pantalla. Maquillaje es precisísimo. Señores, gracias por estar con nosotros. Gracias a los modelos por estar con nosotros el día de hoy. Ustedes no le cambien porque al regresar hablamos con el legendario futbolista español Raúl González sobre sus nuevos proyectos en Nueva York. Pero antes, pasamos con los consejos de belleza de la doctora Ginny Leva.